Saludos amigos de Puño de Acero, vamos al último combate de esta velada tierra de campeones aquí en el Salón Bolívar a Leres en la Transísmica. Están presentando en este momento a los contendientes de la pelea estelar de la noche. Rolando Giono que se enfrenta a Barney Alwayes. Con la presentación que se está haciendo por una copa que va a ser entrega al ganador de este combate. Seguimos amigos de Puño de Acero, aquí cuando inicia el primer asalto, este último combate, el combate estelar de esta noche. Rolando Giono que utiliza un pantalón blanco con la franja color rojo. El cinturón negro. Rolando Giono, el más chico de los dos contendientes que están arriba del ring. Barney Alwayes utilizando un pantalón negro con ribetes amarillos. Y empieza el combate desde temprano, ambos proponiendo. Bueno, lo percor por parte de Alwayes. 29 años de edad para Barney Alwayes, que empieza a utilizar los golpes a los costados. Bien, también el tractor Giono, también intentando golpear el costado de Barney Alwayes. Un combate que temprano está empezando a provocar emociones en un público. Y qué fuerte que suenan esos bombazos por parte de Rolando Giono. Hacia adelante, Rolando Giono, haciéndole gala a su apodo. El tractor Giono, hacia adelante, hacia adelante. El tractor Giono, buenas las combinaciones por parte de Alwayes, que está intentando con esos uppercut. Continúa el combate. 22 peleas ganadas para Rolando Giono. 10 peleas perdidas, 0 empate. El récord profesional de Rolando Giono. 11 peleas ganadas, 9 perdidas, 0 empate para Rolando Giono, que recibe un fuerte gancho, pero que supo asimilarlo muy bien. Ambos lucen muy bien preparados, lucen en forma y ya empezaron temprano a trabajar. Ambos están intentando golpear la parte media de su contrario para disminuir la fuerza, para restarle movilidad temprano en el combate. Y el tractor Giono, hacia adelante. Continúa el combate, continúa el combate. Y Rolando Giono sigue intentando con esos ganchos a los costados. Suena la campana que termina este emocionante primer asalto. Suena la campana para dar inicio a este segundo asalto. Y de una vez sale encima de Arguelles Rolando Giono. Y qué bien que llega con esos ganchos cruzados al rostro de Arguelles. Que se ve impulsado a amarrar para mantenerse de pies. Continúa Rolando Giono, metiendo esos bombazos fuertes, fuertes suenan esos golpes rolando el tractor Giono. Buenas las combinaciones ahora por parte de Arguelles. Buen combate, este combate estelar de esta noche aquí en Tierra de Campeones. Hacia adelante, hacia adelante Giono con ese volado que está llegando bien. Y debe empezar a tener cuidado a Arguelles. Porque ese golpe volado de Giono está sonando fuertísimo. Tiene que tener cuidado para que no le haga daño Rolando Giono con esos volados. Muy buena respuesta. Está haciendo Arguelles en combinaciones rápidas. Y ese upper cup que está metiendo también Arguelles. Tiene que seguir teniendo cuidado con esos golpes de volados potentes de Arguelles. Rolando Giono. Qué buen combate, qué buen combate. Este segundo asalto y vuelve la mano por parte de Arguelles. Nuevamente el 1-2 golpes por parte de Arguelles. Qué bien luciendo Arguelles con esos golpes a los costados. Y el tractor Giono que asilina Muñez. Y como quien dice, ahora me toca a mí. Ahora va Rolando Giono. Que llega bien con esos golpes cruzados. Y la respuesta inmediata por parte de Arguelles. Que recibe ese volado nuevamente. Y nuevamente ese volado que se va al vacío. Qué fortaleza con la que está tirando los golpes el tractor Giono. Y también la respuesta por parte de Arguelles. Qué buen combate. Apenas en este segundo asalto. Qué buena propuesta. Se animó el público que se estaba quedando dormido en la pelea anterior. Ha revivido el público en este segundo asalto. De este combate de la pelea estelar. Rolando el tractor Giono. Enfrentándose a Barney Arguelles. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Emocionadísimo el público! ¡Emocionadísimo el público! Hacia adelante el tractor Giono. Sigue haciendo el de gala a su apodo. El tractor hacia adelante. Una sola velocidad. Un solo cambio. Hacia adelante el tractor Giono. Y Barney Arguelles con buenas combinaciones también. Parando el ataque del tractor. ¡Qué buen combate! ¡Qué buen combate! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil el combate para ambos! Suena la campana y termina el asalto. Suena la campana. Vamos al tercer asalto de este combate. Y el tractor Rolando Giono se abalanza hacia adelante de una vez. El árbitro le llama la atención. Que tenga cuidado porque al entrar con la cabeza puede haber un choque de cabeza peligrosa. La forma de entrar de Rolando Giono en esta ocasión. El árbitro está llamándole la atención para evitar un choque de cabeza. ¡Qué emocionante! Tercer asalto. La pelea que empezó con buena propuesta. Y tira un latigazo. Y en la segunda ocasión no va a conectarlo. Y estremece a Barney Arguelles. Nuevamente se ha volado. Nuevamente se ha volado. Y el tractor hacia adelante. Hacia adelante el tractor. El tractor defendiéndose Barney Arguelles con combinaciones rápidas al cuerpo y al rostro del tractor. Que recibe todo lo que le tira a Barney Arguelles. Y hace un paso adelante inmediatamente el tractor. Nadie para el tractor ahora mismo. Sigue hacia adelante el tractor. Hacia adelante el tractor tirando y recibiendo metralla. El tractor Giono hacia adelante, hacia adelante. Un solo estilo de pelea del tractor Giono. Es ir hacia adelante y le empieza a dar resultado. Empieza a llegar al rostro y al costado de Barney Arguelles con mayor facilidad en este tercer asalto. Faltando mucho todavía. Mucha tela que cortar en este combate. Hacia adelante el tractor Giono. Imprimiendo de mucha potencia los golpes. Aunque lo falle. ¡Peligro! ¡Peligro! Por parte del tractor Giono hacia adelante. Pero Barney Arguelles con mejor estilo. Que se defiende muy bien. Evitando el castigo. Haciendo fallar también al tractor Giono. Que va en combate. Que difícil la anotación va a ser para los jueces hasta este momento. Intenta Barney Arguelles con los golpes largos. Intentando mantener a la distancia al tractor Giono. Que no hay nada que lo frene. Va en una sola velocidad. Hacia adelante el tractor Giono. Golpeando también los costados el tractor Giono. Hacia adelante. Hacia adelante. Todavía no ha echado el primer paso atrás el tractor Giono. Parece que no ha aprendido a hacer el paso atrás. Y sigue hacia adelante. Y sigue hacia adelante el tractor Giono. Llegando muy bien a los costados de Arguelles. Empieza a tambalear Arguelles. Tirando esos latigazos del tractor Giono. Que se van al vacío con mucha potencia. Y sigue intentando el tractor Giono. El tractor Giono que hizo tres cuartos más en el pensaje oficial. Y que tuvo que pagar el forfi para que la pelea se diera. Suena la señal que indica que va a terminar el asalto. Recuerdan amigos suscribirse al canal y darle like al video. Nos vamos al descanso después de este asalto. Continuamos amigos de Puño Acero en el cuarto asalto. Este emocionante combate entre Rolando Giono y Arguelles. Barney Arguelles. Sigue el mismo patrón de pelea. Rolando Giono hacia adelante. Tirando volados de izquierda y derecha. Intentando mantener la distancia Arguelles. Ante un tractor Giono que está imparable. Va hacia adelante. Recibiendo y tirando golpe. Hacia adelante el tractor Giono. No conoce retroceso. No se para. En ningún momento solo sabe ir hacia adelante. Rolando el tractor Giono. De la provincia de Beragua. Rolando Giono. El turno del combate. Nuevamente logra llegar bien con los volados. Apenas rastrilló la mandíbula. Ahora llega con golpe sólido al rostro de Arguelles. El tractor Giono que sigue hacia adelante. Atropellando a Barney Arguelles. El tractor Giono. Nuevamente hacia adelante. Y obliga a Arguelles a amarrar para seguir de pies. Guarda la mano por parte del tractor Giono. Ese golpe volado al rostro de Barney Arguelles. Está imparable. Imparable el tractor Giono. Nuevamente esos golpes que empiezan a sonar con más potencia. Los golpes del tractor Giono. Luce fuerte. El tractor Giono no abre la boca. Prácticamente no respira el tractor Giono. Fajado en condiciones el tractor Giono. Hacia adelante. En un solo tren de pelea. Continúa hacia adelante. Atacando el tractor Giono. Nuevamente esos volados del tractor Giono. Que son potentes. Qué fuerte lucen los golpes del tractor Giono. Un Barney Arguelles que intenta defenderse. Y empieza a moverse a los lados. A moverse alrededor. A rehúrla. Intenta montarse en la bicicleta. Barney Arguelles que domina mejor la técnica del boxeo. Pero que por momentos se ha quedado plantado en el ring. Esperando los ataques. Las embestidas del tractor Giono. Intentando con golpes largos. Barney Arguelles. Nuevamente esos golpes volados al rostro y al costado. Por parte de Giono. Nuevamente. Qué bombazo. Suenan fuerzas de los golpes. Nuevamente tirándole alma, vida y corazón. Y suena la campana. Suena la campana. Que vamos para el quinto asalto. Sigue atropellando Rolando a Giono. Que sigue imparable en este quinto asalto. Rolando el tractor Giono. Intentando evadir el ataque de Rolando a Giono. Barney Arguelles. Buenas las combinaciones por parte de ambos. Qué buen trabajo. Nuevamente ese golpe en forma de gancho por parte del tractor Giono. Que estremece a Arguelles. Empieza a quebrar cintura. Quebrar cintura. El tractor Giono. Para lograr. Tirar los golpes volados de fuerte. Que acaba de aterrizar nuevamente ese volado a la mandíbula. Por parte del tractor Giono. Que recibe todo lo que le tira Barney Arguelles. Arguelles remete con golpe fuertísimo. Obliga nuevamente a Arguelles a amarrar. Empieza a lucir más fuerte en el combate. El tractor Giono. Que no se ha agotado. En ningún momento. No ha cambiado la velocidad de ataque el tractor Giono. Hacia adelante. Hacia adelante el tractor Giono. Logra llegar con buenos golpes también. Arguelles al rostro. Al rostro de... Un golpe bajo va a tener la oportunidad de recuperarse. Barney Arguelles que tiene hasta cinco minutos para recuperarse. Continúa el combate ya. Se tomó el tiempo necesario Arguelles para recuperarse del golpe bajo. Y continúa el combate. Nuevamente esa mano de parte de Giono. Esos volados que siguen llegando fuertísimos. Y tiene que agarrar. Está mal. Está en problema. Barney Arguelles. Barney Arguelles. Rolando Giono que bajaba Arguelles por la nuca. Lo agarraba y le llamaron la atención. Continúa el combate. Y continúa hacia adelante el tractor Giono. Intentando y llegando con golpes al rostro ahora Arguelles. Sigue la pelea con la misma propuesta de combate. Rolando Giono hacia adelante. Arguelles intentando mantener la distancia. Buen los golpes nuevamente por parte de Giono. Que sigue imparable. Sigue hacia adelante. Y se ve obligado a amarrar Barney Arguelles. Que no se ha agotado ya. Suena la campana. Continuamos el combate. Este es la Rolando Giono. Enfrentándose a Barney Arguelles. Que empieza a amarrar constantemente. A producto del cansancio y de las embestidas. Este Rolando Giono que continúa hacia adelante. Con el mismo ataque. Rolando Giono cada vez más potente. Hacia adelante. Huenda la mano nuevamente. Ese volado que ha llegado en repetidas ocasiones. Al rostro de Arguelles. Hacia ahí. Un pequeño trastavión. Un pequeño enredor. Mientras caminaba Arguelles. El árbitro dice que no hay caída oficial. Hacia adelante. El tractor Giono. Nuevamente esos golpes a los costados. Está golpeando fuerte. Y amarra nuevamente Arguelles. Hacia adelante. Cazando la presa. El tractor Giono. Cuando los bombazos de nuevo afuera. Y tiene que volver a amarrar Arguelles. Arguelles luciendo ya agotado. En este asalto. Esos golpes fuertes. Suenan fuertes los golpes. Por parte de Giono. Está pasando trabajo. Pasando problemas para continuar. Arguelles que ya no lanza golpes. Y sigue el ataque de Arguelles. Giono nuevamente. Puede obligar al árbitro a pagar en el combate. En cualquier momento. O a la esquina. A no dejar salir Arguelles. Que está recibiendo castigo fuerte. Muy fuerte ya. Por parte de Rolando Giono. Sigue esa combinación. Esos golpes a los costados. Nuevamente esos golpes. Y le tiembla las rodillas. A Barney Arguelles. Nuevamente esos golpes a los costados. Y sigue con el mismo ímpetu. Hacia adelante. Con la misma fortaleza. Rolando Giono. Que mantiene la boca cerrada. Vaya condiciones. Vaya ataque. El que está haciendo el tractor Giono. Intentando sobrevivir. Intentando mantenerse de pies. Barney Arguelles. Sigue el ataque incesante. Imparable. Rolando Giono. Y el árbitro. Detiene el combate. Están atendiendo. El árbitro detuvo el combate. Para darle una atención. A Arguelles. Que está cortado. En el rostro. Recibe una cortada. Esperemos para ver. Que dice el árbitro. Si fue golpe. O fue cabezazo. Estamos esperando la decisión del árbitro. En la esquina. Donde está la escalera. Seguimos aquí en el combate. Dándole las atenciones. En la esquina. A Barney Arguelles. Es un cabezazo. Esperemos la decisión oficial. Están dando la atención. Por un. Una herida profunda. Que tiene Barney Arguelles. En el rostro. Está el árbitro. Haciendo la atención. Es pertinente. Sigue el doctor. Dándole las atenciones. Barney Arguelles. Una herida profunda. Que tiene el producto. De un cabezazo. Es lo que. Selectora el árbitro. Están dando las atenciones. La duerma. Una herida profunda. A Barney Arguelles. ¿Es matemático? ¿MATEMÁTICO? ¿MATEMÁTICO? Seguimos esperando lo que va a ser. La decisión oficial. De lo que. Va a ser esta. Pelea. Estelar. Aquí en. Tierra de campeones. Seguimos esperando. Que ya. Sergio González. Se prepara. Para dar la decisión. Oficial. El árbitro de la pelea. Considera. Que fue. Intencional. Con fuerte. Del gobernador. Rolando Giono. Por lo tanto. Pretendrá. Descalificarlo. Declarando. Ganador. A los dos minutos. En 41 segundos. Del sexto asalto. A Barney Arguelles. Por descalificación. Ahí lo pudieron escuchar. El ganador. Del combate. Estelar. Barney Arguelles. Por descalificación. Fue la decisión. Del árbitro. Que como decía. El amigo. Héctor Villarreal. El árbitro no dudó. En su decisión. Dio una decisión. Muy segura. Dando como ganador. A Barney Arguelles. Que sigue recibiendo. Atención. En la esquina. En la esquina. Ahí hacen la entrega. El premio. La copa. Al ganador. Por descalificación. A Barney. Arguelles, que sigue atendido, siendo atendido en la esquina por parte del doctor de turno. Ya sabemos lo que fue la decisión oficial al minuto 2.41 del sexto asalto, que dio como ganador por descalificación a Barney Arguelles, que recibió un fuerte cabezazo y tiene una herida grande en el rostro, y está siendo atendido ya por el doctor de turno. Y aquí despedimos ya esto, en la transmisión, con la decisión que ya conocemos, gana Barney Arguelles por descalificación. ¡Gracias!